Hola, bienvenidos una vez más a vuestro canal Majefesa Hoy queremos presentaros la batería de cocina Vesta de 10 piezas Una batería fabricada en acero inoxidable con un cuidado diseño de formas redondeadas y con un acabado satinado en el interior y pulido espejo en el exterior Cuentan con un fondo encapsulado de 5 capas para una difusión efectiva y uniforme del calor Además, incorpora tapas de vidrio termoresistentes con bordes reforzados que nos facilitan el control de todas nuestras elaboraciones La calidad de los materiales utilizados en su fabricación nos garantizan una cocina libre de contaminaciones o alteraciones organolépticas a la vez que los alimentos conservan todas sus cualidades y nutrientes Estas características dotan a nuestra batería de una gran resistencia y durabilidad La batería está compuesta por dos ollas con sus respectivas tapas de vidrio Dos cazos, uno de 16 centímetros y otro de 14, ambos con tapa de vidrio también Una sartén de 24 centímetros y un escurridor ideal para lavar verduras y hortalizas o para escurrir la pasta recién cocida Con estas 10 piezas nos aseguramos el menaje básico imprescindible en cualquier cocina Y por último, recordaros que con majestesa las ventajas no terminan nunca